¡Ahí somos, hola! ¡Hala! Acabo de barrer el pasillo y tú a chafarrinarme todo con tus botas Es que vamos Y tú, potranco, ¿qué miras? Que ya sé que lo haces a ver de pedazo marrano Lo que pasa es que sabe que te encanta limpiar Si en el fondo es un buen amigo que te pone las vidas A ti sí te las voy a poner, a ver, ya A mí me las pones todas las mañanas en que te veo, cariño Mira, Javier No empecemos otra vez con esas tarandajas Que hoy yo no estoy bien, ¿eh? No sé si te ha pasado el disgusto de ella Pero cómo se me va a pasar, hombre Menuda bronca que me echó macías Dos macías ¿Y todo por qué? Si yo no tengo la culpa, hombre Toda la culpa la tiene Manolo por no explicármelo antes Es que no me digas que no has visto nunca poner grasa a los cascos Pues igual, sí, chico Pero no me había fijado Es que es muy fuerte, marito A ver, ¿a quién se le ocurre poner grasa a los cascos? A los cascos de los jiletes A las pezuñas de los caballos choniburu Uy, verás mañana, cuando vengan los chavales A ponerse los cascos la que se va a armar Ojo, yo no quiero saber nada Bueno, ya sé que he metido la pata Pero tampoco hace falta que me machaques la moral, ¿eh? La pata, la pata De eso se trataba precisamente ¡Ja, ja, ja! ¡P demonstrates empatía, eh! ¡Ya está bien de tanto sorteo, hombre! ¡Vale, vale! ¡Qué! Está bien, ya te dejo, ¿eh? ¡Ala, la, pero sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que todavía te queda para desengrazar! ¡Hasta la noche! y todo por haberme enganchado a ese caballo.